¿Qué pasa? Quiere ver así mujer, llévame dentro de ti En tu cuerpo, en tu mente, llévame Sé que tú eres feliz con lo poco que te doy Los dos juntos lucharemos por este amor Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Y aunque el mundo quiere irnos, somos dos para unirnos Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Y aunque el mundo quiere irnos, somos dos para unirnos Para todo el continente Y aunque el mundo quiere irnos, somos dos para unirnos Quiere ver así mujer, llévame dentro de ti En tu cuerpo, en tu mente, llévame Sé que tú eres feliz con lo poco que te doy Y aunque el mundo quiere irnos, somos dos para unirnos Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Y aunque el mundo quiere irnos, somos dos para unirnos